La carrera de psicología de la Universidad Autónoma de Chile entalca en su afán de perfeccionamiento y de mantenerse a la vanguardia de los últimos conocimientos generados por los investigadores desarrolló el segundo congreso de psicología y responsabilidad social universitaria. Ahora estamos realizando nuestro segundo congreso de psicología y responsabilidad social universitaria. La temática es el aporte de la psicología a la educación y la relevancia claramente está en que la educación es una temática en vigencia hoy en día. Lo vemos por la prensa, vemos como los distintos actores reclaman y apelan por una educación de calidad. El aporte de los académicos invitados fue ampliamente valorado por los asistentes entre los que se encontraban docentes de la carrera, alumnos y profesionales invitados. Van a compartir sus experiencias en temas de educación con temas como bullying, relación entre excelencia académica y suicidio, temas de trastorno de déficit atencional, experiencias también en el ámbito de la ética y la formación de estudiantes, voluntariado, entre otras. Por lo tanto tenemos aproximadamente 14 expositores que van a trabajar la temática de educación entre hoy día y mañana. En la oportunidad los alumnos escucharon atentamente los planteamientos de los ponentes invitados al congreso. Yo voy a tratar el tema de las encuestas de calidad docente que los alumnos rellenan y que se utilizan a nivel administrativo y a nivel evaluativo sobre los profesores. En general se utilizan, pero más bien en carácter, más bien calificatorio para las universidades, pero luego no tienen ninguna utilidad social futura. El segundo congreso de psicología y RCU desarrollado en Talca se inserta en la preocupación constante de la carrera de psicología de la Universidad Autónoma de Chile por mantener vínculos con los temas más relevantes en el contexto social y uno de ellos es la educación, asunto que ha cobrado relevancia durante los últimos meses en Chile.